Música Organizado por el Instituto de Ingeniería y Agronomía y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad, se están desarrollando intercambios culturales y académicos con estudiantes mexicanos. Tal es el caso de Héctor Barbosa, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional de México, quien cursó tres asignaturas en la UNAJ durante el primer semestre del año como parte del último ciclo de su carrera. Bueno, fue una experiencia muy interesante porque pude conocer a otra cultura, que es muy parecida a la mía, porque bueno, como sabemos, hablamos igual español y venimos de españoles. Pero, digamos que el ritmo de vida, la cultura es muy diferente. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que ustedes están más influenciados por los europeos, que por ejemplo mi país, que mi país es mucho más influenciado en las culturas prehispánicas, lo que es los mayas, los aztecas y ahora en las ciudades de los americanos. Y bueno, la educación aquí en Argentina es muy diferente que en mi país, debido a que aquí, por lo que me di cuenta, son mucho más teóricos. Entonces, por ejemplo, para mí un examen es dar respuesta A o B. Y por ejemplo aquí es, da tu opinión, qué opinas de esto. Y por ejemplo, a mí me gustan mucho estas clases porque, por ejemplo, en México casi no se opina de política. Y aquí por lo que me doy cuenta, es algo de los argentinos siempre estar cuestionando lo que es la política, la sociedad y eso me pareció muy interesante. Realmente fue una linda experiencia, más que nada por el intercambio cultural que se generó a lo largo de la cursada y también que contribuyó, digamos, en el desarrollo, en la dinámica del desarrollo de lo que pasaba en Argentina en el día de hoy y lo comparaba con su país y nos contaba experiencias que él vivía en México y que nosotros desconocemos totalmente. Así que para mí fue, realmente fue una linda experiencia, es la primera experiencia que tengo como docente en UNAJ con un intercambio y bueno, es súper valiosa para los alumnos, para los docentes y para la comunidad UNAJ en general. Nos contó su parte, su mirada que tiene del país y cómo él nos ve a nosotros, cosa que uno a veces no se da cuenta porque no se puede ver. O sea, uno puede creer que nuestro país es de tal manera pero no se ve porque nunca lo vio de afuera. Y a la vez ve otras cosas que uno escuchaba y por ahí se entera de lo que pasa en México, pero por diarios o por noticieros, pero realmente no sabe cómo es y cómo se vive adentro, cómo es la cultura.